Mira bien, nunca voy a ser una novia y ya O una buena hija, no sabré tal papel jamás tomar Ahora sé que al demostrar quien realmente es sober Gran dolor podría causar Hoy la lucha empieza, esa es la misión Niñas me mandaron para dar acción Esta chusma peor que he visto aquí Entenderán lo que es verdad Hombres fuertes de acción serán hoy 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 Hombres fuertes de acción serán hoy